Y estamos junto a Gino Costa, donde se está realizando una fiscalización a vehículos en la comuna de Macul. Y Gino ahí con su chaleco refractante, entonces, que se desplaza raudamente por esta avenida. ¿Qué es lo que está pasando, Gino? Sí, Monse, lo que pasa es que muy temprano por la mañana se pusieron en seis puntos para fiscalizar. Básicamente, están tapando todos los puntos de la rotonda Quilín, acá en la comuna de Macul, que conecta con otras comunas más. Y nosotros estábamos en uno de los puntos y nos acaban de informar de que en otro encontraron una licencia falsa. Una licencia de conducir falsa, por eso nos estamos moviendo, nos acaban de informar por parte de Carabineros. Así que vamos a reportear esa situación para poder entregársela a usted. Vamos corriendo porque, como se los decía, son seis puntos y la verdad es que a esta hora se han pasado el dato. Y bajó la afluencia de vehículos, pero notablemente. Sin embargo, quienes no sabían de la fiscalización, han seguido pasando y justamente encontraron una licencia falsa. Ahora ya vamos llegando para ver esta situación. Hola, buen día. ¿Por qué podríamos conversar, capitán? Nos acaban de informar, su colega, de que controlan la licencia de conducir falsa, ¿es así? Sí, en una fiscalización en estos puntos que mantenemos acá en la comuna de Macul, personal acá en este caso de la prefectura de tránsito, controló ese vehículo que se ve ahí, la camioneta roja, y el conductor de esta camioneta mantenía una licencia falsa. Estos antecedentes se están verificando con la comuna de Los Espejos para, en este caso, confirmar que esta persona nunca sacó su licencia ya, o que la municipalidad en este caso nunca le extendió esta licencia a este conductor. Capitán, ¿qué les hizo llamar la atención a usted de que esa licencia no era verídica, de que tenía algo falso? Bueno, en este caso, personal de tránsito mantiene la expertise y los conocimientos necesarios para poder, en este caso, identificar ese tipo de licencia, ya que esta es la unidad especializada, en este caso, de control de tránsito, y ellos lo pudieron verificar, en este caso, con los conocimientos que mantienen respecto a la materia. Además, ellos tienen distintos instrumentos, justamente para darse cuenta, y una, si ustedes ven en la parte de abajo de su licencia de conducir, quienes nos están viendo la tienen a mano, uno piensa que hay una franja y ahí está escrito distintas cosas que lo tienen que ver con un artefacto especial, y eso es bastante decidor a la hora de que se entregan estas licencias que son falsas. Vamos a ver quiénes son los que están conduciendo esta camioneta. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Usted es el conductor de la camioneta? No. ¿Usted es el conductor de la camioneta? Se le llevaron detenido. Ah, ya se le llevaron detenido. Sí. ¿Ustedes son los acompañantes? Sí. ¿Sabían ustedes de que había una posibilidad de que él andaba con licencia falsa? No. A ver, aquí me están entregando un nuevo antecedente. ¿Qué pasó? Ah, mira, acá hay algo llamativo. Hay un obvio que, claro, puede presumirse que podría ser un impacto de bala u otra cosa, pero... Totalmente. Es llamativo lo que hay acá en esta camioneta. Estábamos hablando recién con los acompañantes. No tenían ni idea que él podría estar con una licencia falsa. Capitán, nos decían que se llevaron detenido al conductor. Sí, el conductor se fue detenido, en este caso, por conducir con una licencia falsa, adulteración de instrumento público. Y, obviamente, el vehículo, en este caso, está con toda la documentación al día. Y, de igual manera... ¿Sólo la licencia? Solamente la licencia del conductor. Oye, capitán, disculpa que lo interrumpa, pero lo que pasa es que nos llama la atención, con tantas cosas que están pasando, lo que hay acá, en la puerta de este vehículo. ¿Pareciera un impacto de bala? No sé qué podría presumir usted, o si le llama la atención a la hora de las fiscalizaciones. Claro, pareciera, pero, viéndolo de cerca, la verdad que no tiene quizás... Muy perfecto, ¿no? Claro, no tiene la proyección, ni, en este caso, las ranuras que podría provocar un impacto por proyectil balístico, en este caso. ¿Quiero, ah? Cuando ven algo así, que les llama la atención, ¿qué hacen? ¿Se fiscaliza con, tal vez, con mayor intensidad, son más minuciosos? Por supuesto. ¿Por qué no? Cualquier auto va a estar por la calle circulando con un impacto de bala, digamos. Por supuesto, efectivamente, pero, la verdad que, hoy en día, nosotros, los carabineros, mantenemos siempre las medidas de seguridad para controlar los vehículos, considerando los acontecimientos que hemos tenido este último tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros, por lo general, se adoptan todas las medidas necesarias para poder controlar y registrar el vehículo, en caso de que este control vehicular nos pueda llevar o nos pueda conducir a otra situación, como lo fue en este caso un conductor por licencia falsa. Capitán Agurto, aquí entregándonos todos los detalles. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntándolo a usted cuando tengamos un par de dudas aquí en la fiscalización. Lo escucho. ¿Quién o la persona era de nacionalidad chilena o era extranjero? La persona que llevaron detenida. ¿El conductor de la camioneta era chileno o extranjero? Extranjero. Extranjero. Como le preguntábamos antes, ¿ni idea a ustedes de que tenían un documento falso, solicitación de conducir? No, 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 no. ¿Y hace cuánto tiempo trabajaban con él? Como un año. ¿Un año? ¿Y siempre él era el chofer de la camioneta? No, él nunca andaba en camioneta, siempre andamos en camioneta y la empresa. ¿Pero manejando él? No, no. ¿Y qué trabajan ustedes? Construcción. ¿Son? Construcción. ¿Construcción? De hecho, sí, construcción. Bueno, ahora tuvieron que tener todo el trabajo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias. Y nos están entregando más antecedentes con respecto a este conductor que se fue detenido, es extranjero, hace un año al menos trabajando con sus compañeros. Salían en otras camionetas donde él no las conducía, pero en esta oportunidad tuvo que andar en esta camioneta que finalmente en esta fiscalización se descubre que tenía la licencia falsa. Y lo van a ver con la dirección del tránsito a qué municipio pertenece, para tener los antecedentes con respecto a eso. Mira, vamos a seguir acá con la fiscalización, cómo están dando aquí en la avenida Macul, en ambas direcciones, Oriente y Poniente, muy cercano a la rotonda Quilín. Aquí se le está pidiendo toda la documentación. Vemos, se está entregando la licencia de conducir del conductor, la documentación del auto. ¿Está todo al día? ¿Sí? Está todo al día. Bien, una por otra. Un conductor con licencia falsa y aquí un conductor que tiene todo al día. Mira, ya tenemos a otro, como lo ven, son distintos puntos, son seis acá alrededor de la rotonda Quilín por avenida Macul, en todas las direcciones. ¿Cómo le va, caballero? Buen día. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le fue con la fiscalización? A mí bien. No, si no tengo ningún problema yo. ¿Está al día? Sí, está mal día. Todo bien, gracias a Dios. ¿Es cierto lo que nos dicen al día? Está todo bien. Están amenizando la mañana, entonces. Obvio, una perica siempre tiene que chequear. Sí, confirmó el bien. Gracias a ustedes por apoyar en estas fiscalizaciones, que siempre es importante porque el ciudadano ande correctamente por el bien de todos. Ayudamos entre todos. Sí, esa es la idea. No lo interrumpo más, entonces. Sigan la conversa, si está bien. Uno siempre, de repente. Por supuesto. En la pega se toma un cafecito. Gino, ¿y han tenido algunos hartos retenidos? Fiscalización. Sí, hay hartos vehículos retenidos. Bueno, yo contábamos por lo menos 10 y todo por lo más básico, que no tenían el permiso de circulación al día en su mayoría. Y hubo uno que nos llamó la atención de una moto que tenía su placa patente rota. Se veían así todos los dígitos y a él también había parte del criterio del fiscalizador, porque lo habían chocado hace muy poco, para darle el tiempo de hacer el cambio de la placa patente. Pero eso es lo que ha pasado, al menos en esta fiscalización, lo que más llama la atención es lo que pasó con esta licencia falsa recién. Aquí estamos con otra fiscalización. Caballero, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Entregando la documentación del auto. Y la suya. Todo el día, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Está sorprendente. Trabajo dentro de la 11. Así lo veo. Uniformado lo veo. Supermercado trabaja, ¿no? Tiene el ir de... Tiene con... Hasta al lado. Y al lado. No lo pillaron antes. Más de encima. ¿Se va atrasado? Va a llegar atrasado. Esperemos que no. Está todo perfecto. Ah, aquí le falta su carnet de identidad. Que le vaya bien. Que le mande salud al jefe, para que no lo reten. Salud al jefe para que lo perdone si yo no me gustó tarde, ¿no? Danilo, Danilo. Danilo. Y a los chiquillos de la bodega. Eso. Aquí. Ahí sea, entonces. Bueno, son algunos que les va bien, otros no les va tan bien. Algunos se sorprenden, o se hacen los sorprendidos con la documentación que no está al día. Mira aquí. ¿Cómo está afuera la cosa, Gino? Está helado el día, ¿no? Porque aquí en el estudio está congelado. Sí, estamos helados acá. Sí. ¿Cómo está la cosa allá? En Macul. A la sombra, mucho frío. Pero sale el sol, pero sale el sol. A rato. Y no es ese sol de invierno. Son de invierno, que no calienta mucho. Según nos informan, 14 grados. Ah, muy bien. 14 grados. Ahora, con la corrida, con la corrida lamentable que acabo de hacer, yo estoy un poquito más en calor. Bueno, entraste en calor. Y el chaleco de poliéster. Te queda muy bien ese chalequito. Esa es la sensación. Hace sudar. Y mira. ¡Llego! Además, estoy como con este chiporro, entonces... Viene forrado por dentro, con el chiporro, con la ovejita ahí, calentito. Primera capa. Pero esto me encanta. Bueno, te lo vas sacando de a poco. Como un estilo... Y aprovechas de hacer una estrictiz. Te lo vas sacando de a poco, pero siempre te pones el chaleco de seguridad después, por favor. ¡Eso! Sí. Este... Esto se lo quité. ¿Se acuerdan que en el verano fui a la casa de la Pamela Díaz? Sí. Le robé su vestido de una gala de viña. Y me lo hice. Eres malo, Gino. Ay, ojalá que Pamela... Bueno, pero la Pamela se recuerda con cariño ese momento. Es que esa anécdota fue muy buena, porque fue el año que empezaron a ser obligatorios los chalecos. Otra factante.